Para mí es un honor haber presidido este club en su centenario. No siempre se cumplen años en un buen momento, pero en el caso de Valencia, este año de celebración está sacando desde el primero hasta el último día lo mejor de su personalidad. El año del centenario, desde los eventos que empezaron en 2018, ha sido el reflejo de su enorme espíritu de superación. Cuando el club y su afición se unen en un torno al equipo, todo es posible. Con su primer libro sobre el centenario, Valencia quiso buscar su propio relato de un siglo de gran historia. Y ahora, con este segundo libro, quiere resumir el llegado del año del centenario, cómo se ha conmemorado y cómo ese espíritu de inconformismo y tenacidad le ha vuelto a ayudar a volver entre los mejores. Muy contento porque esto es para nosotros un refuerzo, un complemento del libro del año pasado y afortunadamente la temporada del centenario ha dado de sí lo suficiente a nivel social, a nivel institucional y a nivel deportivo, como para poder hacer un trabajo directo y específico sobre lo que ha pasado en este año, pues memorable por la cifra en sí misma, pero también por lo que ha ocurrido. El libro que publicamos el año pasado, el oficial del centenario de Valencia, fue el primer gran proyecto que hicimos con muchísima ilusión y encima ver todo el éxito y la trascendencia que tuvo fue un gran orgullo para nosotros porque fue como una presentación de la editorial y un crecimiento muy importante. Y este nuevo es la continuación. Y veníamos de aquel libro y como valencianista que soy yo también, el haber vivido todo el centenario, los eventos que muchos fueron muy emocionantes, que incluso al recordarlos vuelven a emocionarnos, pues creíamos que teníamos que hacer este libro también enfocado a la afición, pero mostrándoles su participación en todos estos eventos.